Música Lo que empezó siendo un poco una broma de, joder, y si voy al mundial tal, pero cuando llegué a casa me puse a pensarlo seriamente y dije, joder, pues puede ser un objetivo bonito, ¿no? Lo primero que hice fue pedir ayuda en casa. Acudí a Ander de Laboral Cucha y él enseguida me ayudó en todo lo que necesité y también por parte de la fundación he tenido un montón de apoyo y al final lo hemos conseguido. Pues aparte de ayudarme respecto al material y todo lo que me han ayudado durante la temporada, también para mí ha supuesto una motivación que ellos hayan querido impulsar mi sueño. Laboral Cucha. Apoyamos el ciclismo desde su base en Euskadi. Hay otra forma.